Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero de todo, Carlos, es preguntarte cómo surge tu participación. Fue curioso porque yo he nacido en la Ría de Arousa, en Vilagracía de Arousa, donde vivía Laureana Uviña, ¿no? Y cuando el año pasado me leí el libro de Nacho Carretero, me lo leí cuando todavía no había ni proyecto de esta serie, y dije, pues, está aquí, aquí había un personaje para mí. Cuando veo que se pone en marcha y veo que la dirige Carlos Edes, al que conocía porque había trabajado con él, directamente le mandé un mensaje, Carlos, si necesitas una Uviña con el acento de la Ría, yo lo llevo de serie. Y me llamó y me dijo, ya, pero hay que hacer casting, dije, lo que sea. Y me fui al casting y dije, es para mí este personaje. Y, bueno, tuve la suerte que me lo diese. ¿Uviña es un personaje muy bueno? Sí. ¿Cómo te sientes? Como un niño con zapatos nuevos o con zuecos nuevos, porque Uviña fue al juicio de la Operación Nécora con zuecos. Encantado, ¿no? Porque es un bombón. Yo no lo juzgo, que lo juzgue la gente, pero yo tenía muchísimos vídeos, muchísima información. He hablado con mucha gente que lo conoció, que lo conoce, que tuve tres meses para poder documentarme, para poder intentar acercarme a él. No tanto imitarle, como recrearlo. Eso es lo que hacemos, yo creo, con toda esta gente, ¿no? Y a partir de ahí es un juguete, porque este es un bruto, es un tipo que habla con la boca llena, que dice barbaridades, que va de frente, que es transparente, que no tiene doblez. Es tan bruto que va, ¿no? Y entonces, pues, es jugar, es un bombonazo, y encima el director nos permite jugar, así que encantado de la vida. ¿Llevabais cinco días de acción? Llevamos, sí, sí. ¿Cómo está el fin? Es un placer, porque llevábamos tres semanas, casi un mes de ensayos, ¿no? Entonces llegamos a rodaje con los personajes ya muy trabajados, las relaciones entre ellos muy hechas. Encima nos conocemos, porque, bueno, todos somos amigos aquí. Entonces llegamos allí a jugar, a pasárnoslo bien, a jugar el dominó, a decir las frases y tal. Y entonces no es muy complicado, nos dejan hacer. Y a partir de ahí es recrear. El acento lo tenemos, lo recreamos un poco, es algo más marcado del que yo puedo tener. Pero claro, es que esta gente habla con un acento gallego, ¿entiendes? Y ese es el juego, ese es el juguete. Luego que opine el público, que juzgue el público. En la medida de lo posible, ¿crees que es un tema arriesgado? Claro. ¿Tiene cierta temor? No, por supuesto que es un tema arriesgado. Estamos hablando de un asunto que se cobró muchas vidas. A mí me ha tocado hacer, en cine, el marido de Carmen Avendaño, la líder de las madres contra la droga de esas mujeres, se me pone la piel de gallina, ¿sabes? Heroicas. Que se enfrentaron a estos tipos. A mí me ha tocado ser eso, el marido de Carmen Avendaño, en heroína de Gerardo Herrero, y ahora soy el otro, su rival. Entonces, no es una visión dulce, es una visión real. Es una visión de unos tipos que se hicieron multimillonarios, que en sus millones llevaron su propia desgracia, porque sus propios hijos se engancharon de la droga, y con ellos toda una generación. En Galicia fue tremendo, ¿no? La sangría que supuso todo eso, ¿no? Entonces, bueno, no es una visión. Habrá quien opine una cosa o la otra, que si estigmatizamos o no, pero no, no. Nosotros estamos contando algo que es del pasado, pero está muy presente, porque todavía existe, ya no hay Ferraris, no hay gente que compra equipos de fútbol para chulear, o tremendos pazos para vivir. Es todo mucho más discreto, todo mucho más agachado, pero existe, y tanto que existe todavía hoy en día. Y hay un trasfondo ahí también político muy interesante. Con ese dinero se han pagado campañas electorales de diferentes partidos políticos. No se concebiría la política en España en los últimos 40 años sin el dinero de las Rías. Todo eso se cuenta, y creo que se cuenta de una forma inteligente, ¿no? Y Carlos, Marínia es una serie de época de los años 80, ¿no? Yo creo que por eso va a interesar mucho al público que vivió esa época y a ver la serie, como recordar, como recordar, pero también al espectador más joven, que no lo vivió, y que al verlo... Bueno, van a flipar con los pantalones acampanados, con las pintas que llevamos. Claro, los 80 es una época muy interesante, estéticamente, musicalmente, vitalmente, una energía bestial, ¿no? Bueno, yo los viví de adolescente, ¿no? Pero me acuerdo perfectamente de las pintas que llevábamos, ¿no? A mí me tocó jugar al fútbol en frente del Pazo Bayón. Y toda esa recreación de aquellos coches, de aquella época, de aquellas vidas alocadas, de aquellas locuras que esta gente llegó a hacer, cosas increíbles, pero reales, ¿no? Pues, ¿por qué no va a enganchar efectivamente con mi generación, que ya vamos para los 60 años, pero a la gente más joven que dirá, bueno, esto pasó, 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 fue real. El Paso en Galicia, ya lo veréis, muy bien filmado, muy bien rodado, con paisajes espectaculares, con persecuciones de lanchas entre bateas, a toda velocidad, con descargas por la noche, con mucho lío, sin mucha sangre, porque afortunadamente aquí apenas hubo asesinatos y nada de esto, pero sí con las consecuencias sociales que todo eso tuvo en su día, ¿no? Pues, Carlos, muchísimas gracias. Un placer. Que tengáis muchísimas horas. Gracias. Ojalá. Nunca se sabe.